Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos, díganme. Muy bien, muy bien. Yo quiero hablarles brevemente de algo que cuando ustedes vayan a su casa hoy, quiero que tomen un cuaderno, tomen un lápiz o un lapicero y se sienten a pensar. Y yo creo que es lo más importante que van a haber hecho en el día de hoy. Bueno, todo el mundo siempre nos está diciendo, yo creo que tú das para esto, yo creo que deberías hacer esto. Pero, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se detuvieron a pensar lo que ustedes creen que deberían hacer? Yo no le tomaba mucho tiempo pensar eso, pero ¿quién sabe aquí lo que quiere hacer? Levanta la mano. Muy bien. Muy bien. Pero hay que repensar por qué creemos que queremos hacer eso. Y entonces yo voy a hablar de tres cosas muy importantes hoy. Voy a hablar sobre moonshot mindset y les voy a explicar lo que es brevemente. Les voy a hablar sobre disrupción, especialmente disrupción tecnológica. Y les voy a hablar sobre alto impacto. Y creo que si entendemos estas tres cosas, y ustedes luego de esta conferencia se sientan en sus casas y toman nota, si integran estas tres cosas van a hacer algo que va a cambiar el mundo 100% garantizado. Lo primero, Paola, ¿qué es un moonshot? Un moonshot es un disparo a la luna. Pero, ¿qué significa y cuál es el contexto? Bueno, en el 1962, un presidente dijo esto. Pero, ¿por qué dicen algunos la luna? ¿Por qué elegirla como nuestro objetivo? Y podrían también preguntar perfectamente, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué hace 35 años sobrevolamos el Atlántico? Elegimos ir a la luna en esta década y hacer todas las demás cosas. No porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles. Porque ese desafío servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque ese desafío es un desafío que estamos dispuestos a aceptar. Uno que no queremos posponer y uno que intentaremos ganar. 1962, John F. Kennedy. Cuando John F. Kennedy dijo eso en el 62, John F. Kennedy era un loco. ¿Saben por qué? Porque en el 1962 nunca habíamos puesto un hombre en la luna. No sabíamos cómo hacerlo. No había una ruta para hacerlo. No teníamos la tecnología para hacerlo. Y ni siquiera sabíamos cuánto dinero necesitábamos para hacer eso. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque un moonshot es una idea innovadora y muy difícil. Que no sabemos cómo implementar, no sabemos cómo comenzarla ni cómo terminarla. El chance de éxito es totalmente desconocido. No es un 10% de éxito o un 90. Es que simplemente no lo sé. Pero lo chulo de un moonshot es que es una idea tan grande, mucho más grande que tú, que te permite crecer con esa idea. Imagínate que yo te diga que hoy tú tienes que lanzar una compañía. Imagínate que yo te diga que tienes que hacer un proyecto de robótica. Tú no sabes nada de robótica. No sabes cómo lanzar una compañía. No sabes cuánto dinero necesitas. No sabes contratar personas. Ni siquiera sabes abrir una cuenta de banco, por ejemplo. Pero imagínate que en dos meses decides hacerlo y de pronto sabes todo eso. Sin estudiarlo en una universidad. Sin que nadie te diera permiso para entrarte online a averiguar qué tenías que hacer. Entonces, lo interesante de un moonshot y de saber cuál es nuestro objetivo máximo es que te permite crecer con esa idea a medida que vas resolviendo cada pequeño desafío. Mi primer moonshot, en mi caso, fue Matternet. Matternet. Internet de materia. En el 2011, estábamos pensando cómo saltar las etapas tradicionales de conectar a las personas y de conectar a las personas con las cosas. Hoy se necesita una calle o una carretera, un auto y un conductor. Pero nosotros pensamos, pero existe Internet. Antes había que mandar un mail, un mail físico, mandar una carta desde un lugar hacia otro lugar de manera física. ¿Qué tal si pudiera enviar esa misma información a través del Internet? Y nació el Internet. Muchos años después estamos pensando, ¿qué tal si puedo mandar algo físico? Porque todavía necesito mandar algo físico. Unas llaves, una medicina, un diagnóstico. ¿Qué tal si lo puedo hacer como el Internet? Hacer un sistema que funcione 24-7, descentralizado, como en el background. ¿Verdad? El Internet no está aquí, no lo podemos agarrar. Pero todo el mundo tiene conectividad en su celular ahora mismo, gracias a una antena inalámbrica, que permite esa conexión y gracias a un puerto que puede ser tu celular. ¿Qué tal si creamos un Internet de Cosas? ¿Qué implica un Internet de Cosas, Paola? Tres tecnologías fundamentales. Drones autónomos. ¿Quién ha visto un dron aquí? Levanta la mano. Muy bien. ¿Quién tiene un dron? ¿Quién sabe manejar un dron? ¿A quién se le ha perdido un dron? Qué pena. Uf. Entonces, imagínense uno de esos drones autónomos, que lo tomamos, pero solamente lo utilizamos para mover cosas, no para grabar. Con un software inteligente, el cerebro del dron, que le dice al dron, ¿dónde está? ¿Dónde va? Y la ruta que debe tomar. Y por último, una estación de tierra. Una estación de tierra es como un cajero automático, como cuando vas a sacar dinero, pero en vez de sacar dinero, lo que haces es poner tu mercancía, el dron la toma de manera automática y la deposita en otra estación de tierra. Y todo eso se hace de manera automática. Tú no tienes que controlar el dron a control remoto, ni mucho menos. Cuando estos tres pedazos de tecnología se reúnen, parece muy complicado lo que estoy diciendo, pero les voy a mostrar un video de cómo eso se ve en la vida real. Gracias. 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 Muchas personas comenzaron a decir, bueno, a lo mejor yo puedo utilizar esto para también mandar correos en lugares que están muy congestionados, no solamente en países pobres, sino también en países con más facilidades y más dinero. Y comenzamos en Suiza a trabajar con aerolíneas suizas. Pero luego la Mercedes Benz escuchó de esto y dijo, pero ¿por qué no integramos los drones de Paola y lo ponemos encima de las vans y así recolectamos cosas con drones y distribuimos cosas con drones, pero el trayecto común lo llevamos en una van? Y hacemos que todo el transporte sea automatizado utilizando tecnología existente. Nosotros le dijimos, nos parece buena idea, vamos a probarlo. Y esto fue lo que hicimos juntos el año pasado. Tecnología. A ver. ¿Alguien puede pasar el video? Que no sé por qué no se ve. Solo hay que darle el slide para atrás y para adelante y ya. Parece que ese video es grande. Parece que necesita anticipación. Necesito una presentación más especial. A ver. Bueno, si no les mandamos el video, les mandamos el video luego. Que pueden googlear Maternet Mercedes Benz y lo van a ver. ¡Vamos! A ver. Deja. A ver. Gracias por ver el video. 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 Y que de pronto parece que la tecnología es tan confiable que hasta Mercedes Benz decide invertir en ese grupo de chicos que no saben lo que están haciendo. Ese es el trayecto. Obviamente eso implica mucha disrupción. Personas piensan que solamente hay que tener disrupción tecnológica. Y yo les digo no. Necesitábamos crear la plataforma de drones, pero al mismo tiempo necesitábamos disrupción de la experiencia del usuario. Imagínense que una persona a través de su celular puede recibir o mandar un paquete. Esa experiencia hoy no existe. Imagínense que al mismo tiempo tenemos nuevos modelos financieros y de riesgo. Si yo te mando un dron a ti con una carga, el dron está asegurado y la carga está asegurada. Pero hace cinco años nadie quería asegurar esa operación. Imagínate que existe regulación que permite que un dron vuele en algunos países y en algunas partes del mundo de manera totalmente legal. Un dron comercial de transporte. Pero eso no existía. Entonces el que piense, bueno Paola, es que a mí no me interesan los drones para nada. Yo le digo, pero ¿dónde están los que quieren ser abogados? Que quieren trabajar en regulación para drones. Que quieren trabajar en regulación para robots. ¿Dónde están los abogados? ¿Y dónde están los chicos de business? ¿Y dónde están los chicos que nos van a ayudar a lanzar esas compañías? ¿Y dónde están los chicos y las chicas que van a desarrollar toda esa tecnología? Porque la tecnología tiene que seguir mejorando. Entonces, en el mundo tecnológico y en el futuro hay espacio para todos y para todas. Para que cada quien haga una parte, una parte en la que es muy bueno. Ya vamos a comenzar a concluir con el último tema. Que ya vimos el moonshot mindset, pensar en grande. Ya vimos lo que es disrupción tecnológica y todas las otras disrupciones. Y por último, el alto impacto. ¿Qué es alto impacto, Paola? ¿Quién ha escuchado sobre Silicon Valley? Silicon Valley es la cuna tecnológica del mundo. Es donde más personas están haciendo emprendimientos relativos a la tecnología, creando el futuro y creando muchas otras cosas. Silicon Valley es muy interesante porque queremos crear categorías definitivas de cosas. Queremos crear el primer iPhone, el primer carro autónomo, el primer bot que haga algo que nunca se ha hecho. Pero Silicon Valley no está enfocado en crear soluciones definitivas de cosas. ¿Qué quiere decir eso, Paola? Bueno, que Silicon Valley sigue creando cosas para el 1% del mundo en un mercado saturado. ¿Quién tiene un smartphone aquí, ahora mismo? ¿Quién tiene un smartphone? Imagínense que Silicon Valley está utilizando todo el dinero de los inversionistas y está utilizando los mejores ingenieros y todo el mundo que está ahí en Silicon Valley para crear un iPhone 10 o un iPhone 11 o el iPhone 20 cuando salga el iPhone 20. Pero realmente nosotros no necesitamos todos esos gadgets. Lo que necesitaríamos a lo mejor es un mejor sistema de salud o un mejor sistema eléctrico o un mejor sistema educativo. O que cuando tú quieras tener acceso a un financiamiento en un banco y seas una persona que no tengas muchos recursos, que tengas acceso a eso. Esos son los grandes problemas mundiales, problemas de transporte. Que los has vivido tú y los he vivido yo. Imagínate que tuviéramos a Silicon Valley enfocado en resolver esos problemas. De repente nosotros que somos de países subdesarrollados que en principio solamente consumimos tecnología nos pudiéramos poner al frente, ser líderes de esa nueva revolución tecnológica porque estamos enfocados en resolver los problemas del 99% del mundo. Los problemas que hemos vivido nosotros, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros padres y no tenemos que estudiar esos conceptos porque salimos de esos conceptos. O sea, nosotros vivimos esas experiencias. Tenemos que prepararnos, tenemos que buscar las herramientas, pero no necesitamos que nadie nos diga cómo es vivir sin luz un día en nuestras casas. Porque ya tú sabes lo que es eso. Entonces, esa es la gran oportunidad. Una de mis nuevas compañías se llama Social Glass y lo que está haciendo es creando exactamente eso. Tecnología disruptiva, pero de alto impacto. Tecnología que importe, que impacte a la sociedad. En nuestro caso estamos creando un software que puede ayudar a los gobiernos a transformarse en entidades de alto rendimiento. A que los gobiernos sean mejores, a que funcionen para todos. Uno de nuestros primeros productos se llama Micro, que es una plataforma para hacer compras gubernamentales totalmente online. Imagínense que podemos maximizar nuestros presupuestos, que podemos darle una herramienta a ese empleado público que dura mucho tiempo en poder hacer una compra pública de manera legal, hacerla bien. Y le decimos, mira, con esta herramienta, con dos clics, haces todo legal, haces todo transparente y haces tu trabajo mejor. Entonces, ese es el tipo de soluciones que tenemos que crear. Y vuelvo y les repito, realmente no importa cuál sea tu background y no importa qué hayas estudiado. Si quieres resolver un problema, vas a estar comprometido con la resolución de ese problema y eso es lo que vas a atacar desde donde puedas, con lo que tengas. Entonces, Paola, ¿qué puedo hacer yo hoy con lo que tengo, con lo que sé? ¿Cuál es el próximo paso? Dame un truco, dame una herramienta. Entonces, brevemente los dejo con estas. Número uno, hay que ser flexible. Como dijo Sopitas, yo soy abogada, yo estudié Derecho, yo no sabía que podía trabajar en tecnología. Pero me di cuenta que cuando terminé de estudiar, ser abogada y querer hacer política no era suficiente porque la caja de la política era muy limitada, era muy lenta, era muy burocrática. Y luego encontré la caja de la tecnología. Y me di cuenta que la tecnología va mucho más rápido y me permite hacer lo que yo quiero hacer de una manera mucho más sencilla y con el impacto que yo quiero tener. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que utilizar las cajas. Hoy estoy utilizando la tecnología, pero mañana puede ser otra cosa. Y yo estoy comprometida con el propósito, que es crear cambio masivo, positivo, en el mundo completo. No solamente en los países ricos y después, diez años más tarde, en los países, en el resto de nosotros. Ese es mi compromiso. Y como ese es mi compromiso, no importa la herramienta que tenga que utilizar, me voy a ir moldeando y voy a ir utilizando lo que sea que esté en mi camino para llegar a donde tengo que llegar. El segundo set de herramientas es especialmente la educación online gratuita. Por favor, ya en esta época en que nosotros vivimos, no es una excusa no saber algo. Usted googlea algo, lo busca en diferentes fuentes para asegurarse de que es algo legítimo y puede estudiar muchísimas cosas, desde software development, hasta marketing, hasta un millón de otras cosas, lo que sea que sea necesario para echar adelante tu proyecto, lo puedes encontrar online. Lo puedes complementar con la educación formal, pero no es una excusa no saber. Y por último, quiero recordarles, bueno, quiero explicarles por primera vez el concepto de la competencia. La competencia no existe. Hay muchas personas que me dicen, Paola, pero no te da miedo que lo que tú estés haciendo, tú se lo digas a otra persona y esa persona te copie. No. Porque ya me he dado cuenta que la manera en que yo pienso sobre mi visión, aunque tú quieras hacer exactamente lo mismo, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque yo soy diferente y porque tú eres diferente. Lo interesante de que no existe la competencia es que eso te hace único. Por ejemplo, yo estoy creando una compañía de drones y de inteligencia artificial desde el punto de vista social, desde el punto de vista de una abogada. Otra persona que lo vea desde el punto de vista de diseño, sus drones a lo mejor serán rosados o verdes. Y otra persona que lo mire desde el punto de vista puramente tecnológico, sus drones serán más grandes o más potentes. Aunque querramos hacer lo mismo, como somos diferentes, le vamos a dar ese spin diferente a cada una de las cosas que hagamos. Lo que me lleva al último punto, que es el cerebro sin estrenar. Y que yo creo que es lo más importante de hoy. Cuando alguien tiene una idea espectacular y tú copias esa idea, tú no hiciste tu tarea. Lo que significa que la persona que hizo su tarea y que razonó y pensó cinco días ahí e hizo todos sus cálculos, entiende el proceso de crear algo, y creó algo, pero tú solamente fuiste al producto final y copiaste. Esa persona utilizó su cerebro, pero tú no has utilizado el tuyo. Y es una pena pensar que tú nunca sepas que eres capaz de pensar y de crear algo por ti mismo. Entonces, la competencia no existe y cada uno de nosotros tiene su tarea de irse a escribir en un cuaderno cuál es su idea y de pensarla y refinarla hasta que venga con esa idea, porque eso es lo que el mundo necesita. No necesitamos más copias. No necesitamos otra Paola Santana, ni otro Jeff Bezos, ni otro Mark Zuckerberg, ni otro presidente X. Lo que necesitamos es que cada uno de ustedes piense y entienda su realidad y su solución de una manera que solamente ustedes lo pueden pensar y lo pueden hacer. Paola, ¿cuál es el truco? Todo suena muy fácil. Todo suena muy simple. Llegar a Silicon Valley, ser abogada, cambiarse a tecnología, tienes que darme el truco, porque siempre hay un truco. El truco, el único truco, es que como decimos en Silicon Valley, un éxito de la noche a la mañana tarda siete años. Tú tienes que estar comprometido no solamente con el moonshot, que es de disparar hacia la luna, sino con un moon landing. Hay que aterrizar. Yo sueño con crear sistemas políticos que funcionen para todos. Ese es un sueño. Pues yo quiero aterrizar ese sueño y voy a hacer todo lo posible en mi vida cada día a través de la política o de la tecnología, a través de conversar con ustedes o de sentarme en una reunión con la Mercedes Benz para asegurarme que cada día se mueve un peldaño en esa dirección y que puedo hacer un moon landing. Así que les insto a ustedes también a que cada cosa que hagan, aunque parezca que los puntos no pegan, que lo hagan con mucho propósito y que se recuerden que necesitamos que ustedes piensen en el futuro y que realmente lo hagan con muchísimas ganas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.